Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Noche Paranormal Noche Paranormal Noche Paranormal Memoria paranormal en vivo, llamando al 11 27 84 173, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 173 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. No hay feriado para nosotros, estamos completamente en vivo. Pasaron segundos de las 10 de la noche en la República Argentina. Hoy es lunes, 24 de mayo, desde ahora y hasta las 12 de la noche, tras noche paranormal. Se habrán dado cuenta que ya empezamos sin previa. Hice una mini previa en vivo en Instagram hace un ratito, antes de las 10 de la noche, para contarles esto, que tomé la decisión de volver al formato original de la trasnoche paranormal, en el que ustedes, en el que vos sos protagonista con tus historias. Me lo venían diciendo, yo también lo venía percibiendo. Y se juntó todo y dije, bueno, es el momento de volver a la trasnoche original. Tenemos dos horas por día. No quiero perder tiempo en la previa. Directamente en vivo arrancamos con la trasnoche, arrancamos con el terror. Y arrancamos con un montón de historias en vivo. Tus historias paranormales. Ya lo sabés. Vamos a unificar también el hashtag. A partir de hoy, todas las noches usamos numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Si estás ahí, ya podés reportarte. Hola Héctor. Te estoy escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país. Numeral trasnoche paranormal. Hoy y siempre usaremos numeral trasnoche paranormal. Si querés contarme tu historia sobrenatural, paranormal, espiritual o mística, en un audio, 11-27-84-107-3. El WhatsApp está abierto para vos. 11-27-84-107-3. Estamos en vivo por Concepto 95.5. Hola Leandro en la puesta al aire. Hola Daniel en la dirección. A Mauricio, a todos los amigos de Radio Concepto que nos están poniendo al aire en vivo y en directo desde Buenos Aires para toda su red de repetidoras en todo el país. De hecho, ya te invito a reportarte, Héctor. Te escuchamos en... ¿Dónde? ¿Por qué radio? Mándamelo en un audio o en un video por WhatsApp al 11-27-84-107-3. Estamos en vivo también en Bebana Radio. www.bebanaradio.com Nos escuchás en la computadora. Somos una radio nativa digital. www.bebanaradio.com Si no, descargate gratis la app de Bebana Radio. Búscanos en App Store o en Google Play. Bebana Radio. Bebana Radio. Ve larga las dos veces. La radio del gatito de la buena suerte. Descargate Bebana Radio a tu celu. Y todas las noches, de lunes a viernes a las 22, tu celu es la radio. En el programa de hoy, María José Roballo, en minutos nada más. Con una historia real de... vampiros. Ya la presentamos. Pero además, hoy hay... Historia Central Estreno. Se titula... Venganza Siniestra. Y en un minuto también voy a compartir con vos un adelanto de nuestra historia central. Le damos descanso a Azul Birenbaum hoy, que debutó ayer en Radio Mitre. Azul, una genia, eh. Le vamos a mandar un beso grande y este aplauso a Azul Birenbaum, nuestra compañera, que, eh. Todo lo que toco... Bueno, la verdad tengo que decirlo. Todo lo que toco, ahí la toqué a Azul, pim. Radio Mitre. Espero que no nos abandone. Hoy está descansando porque está con un examen. Pero mañana se reincorpora a Azul. Le pueden mandar un beso en arroba Azul Biren. Hoy vamos a hablar, en Instagram, de un video que acabo de subir. Es el video que me pasaron empleados del subte de Buenos Aires, de Metrovías. Una cámara de seguridad, un vagón y un extraño fenómeno. Que tiene que ver con movimientos de un objeto, pero también con una entidad que aparece. Ustedes saben que en las vías del subterráneo, no solo en el de Buenos Aires, en el mundo, hubo muchos suicidios. Mucha gente se quitó la vida ahí. Bueno, te propongo ver el video y sacar tus propias conclusiones. Métete ahora en mi Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. En mi cuenta de Instagram hay un video para que lo veas y para que cumplas con estas condiciones. Dale like, comentalo, arroba en tus comentarios a amigos o amigas que sean fanáticos del fenómeno paranormal. Guardá el video si te gusta y ya para ayudarnos un montón a viralizar el programa, compartilo en tus historias. ¿Tocás el avioncito? Lo compartís en tus historias para que tus seguidores comenten sobre el video y también se enteren de la vuelta, de la trasnoche paranormal original. Hay más en el programa de hoy. Pero voy a presentar hoy, no quiero decir reemplazando a Azul porque es una gran casualidad que justo esté con nosotros en la radio. Ella que es periodista, conductora y cronista hoy de C5N y es Paula Otto Boni. Hola Paula, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches. Saludo a toda la gente y naturalmente a Azul no soy su reemplazo porque no lo tiene y no estoy al nivel. La felicito por lo de Radio Mitre. Y bueno, vamos hoy con esta noche trasnoche paranormal original a fondo. ¿Vos sos de creer en el fenómeno paranormal? O sea, ¿crees, te gusta, te apasiona, te da miedo? ¿Cuál es tu mirada? A ver, me gusta desde siempre. Creo que en un principio estuve más obligada porque, bueno, a mi mamá le gusta mucho siempre el género de terror, las películas y demás. Y con mi hermano mayor la consigna era, bueno, el fin de semana te querés quedar despierto, te querés quedar despierta, vas a mirar en la televisión lo que yo miro. Y lo que ella miraba eran películas de terror. Entonces siempre estuve relacionada con lo paranormal, porque las películas de terror, lógicamente, espíritus, vampiros, todo tipo de fenómenos paranormales. Así que desde pequeña ya tengo, desde que tengo memoria, siempre estuve vinculada. Y bueno, obviamente que también me fueron pasando cosas a lo largo de mi vida, de estos años. La pueden seguir a Paula en sus redes sociales, hoy con el hashtag numeral trasnoche. Hoy y siempre usamos numeral trasnoche paranormal en Twitter. Numeral trasnoche paranormal. ¿Cómo te siguen en Twitter? Arroba Pauli Otoboni, doble T y B larga. Arroba Pauli Otoboni con doble T y B larga. Arroba Pauli Otoboni con el hashtag numeral trasnoche paranormal. La pueden saludar. ¿Y tenés en Instagram? Sí. ¿Cómo es? Mismo. Arroba Pauli Otoboni, doble T y B larga. Bien. ¿Me contás, antes de empezar el programa, algo paranormal que te haya pasado a vos? ¿Recordás o tenés ganas de compartir una historia para romper el hielo? Pero de paso les digo, hoy vamos a hablar con mucha gente, por eso ya podés mandar tu audio al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. ¿Vos viviste alguna experiencia paranormal? Bueno, creo que la más fuerte hasta ahora que recuerdo es, bueno, hace unos años tuve un accidente, el cual me dejó como un par de horas y cuando recobro la conciencia y demás, digo, che, pero acá, a ver, no vi ninguna luz, no vi ningún túnel, no vi nada. Fue como que se me apagó la tele por completo. Perdón, ¿me estuviste en coma, dijiste? Sí, tres horas. Y dije, bueno, uno siempre tiende a tener creencias o, no sé, vidas, reencarnación, vidas pasadas, justamente, o reencarnaciones, o que hay algo más allá. O sea, a mí lo que me pasó fue que yo sentí que no había nada, que fue, o sea, se apagó la tele en esos, es como la frase que mejor encuentro que describe ese momento. Bueno, cuando salgo justamente de la internación y de la clínica, me queda esta duda y digo, no puede ser, no puede ser que no haya algo más. Y cuando empiezo a recordar, justamente, empiezo a tener imágenes difusas de algo que yo sentí que había sido como un sueño durante ese lapso de esas tres horas. Y qué fue lo que pasó específicamente, que empiezo a recordar, es que estaba yo muy contenta, muy feliz, y veía a mi abuela paterna, con quien yo tuve siempre un vínculo, ella falleció, tuvo un vínculo hermoso, muy cercana, muy cercanas ambas, y nos encontrábamos en medio de un jardín. Ella estaba radiante, feliz, sonriente, y las dos estábamos en la misma sintonía, y con las manos como queriéndonos tocar, alzadas. Vos y ella, ella también te quería tocar a vos. Claro, pero yo era como la que estaba más emocionada y tenía muchas ganas de... Yo hacía... Ella ya falleció hace muchos años y tenía muchas ganas, digo, de esto, de extrañar a una persona tan cercana que fallece, y yo la quería tocar y ella se alejaba. Pero siempre se alejaba con una sonrisa. Bueno, cuando recuerdo toda esta situación, ahí entiendo y saco mi propia conclusión y digo, bueno, tal vez, querer tocar a una persona que ya está del otro lado, por decirlo de alguna manera, no era mi momento. No me correspondía, y ella tampoco quería y sabía que yo no debía. Esa fue mi conclusión, porque realmente no entendía el porqué ni el motivo de poder acercarme, acariciarla, aunque sea desde las manos. Y también toda la simbología y toda la energía que cargan las manos, ¿no? Porque cuando hay una persona que está tal vez internada, como lo estuve yo o en coma, yo recuerdo haberme despertado con mi mamá agarrándome la mano. Uno siempre tiende al enfermo a agarrarle la mano. ¿Cómo termina ese encuentro con tu abuela? ¿Se desvanece cuándo? Se desvanece cuando yo quiero seguir acercándome a ella y ella se va alejando de a poco. ¿Sentiste que esa situación fue una especie de llamado a que vos también pasaras del otro lado? O sea, ¿murieras y no era tu tiempo? Claro, justamente, a ver, yo quería acercarme a un lugar que era la muerte, que era donde ella estaba, pero no me correspondía en ese momento ese lugar. Eso fue lo que yo sentí. ¿Es Paula Otoboni? ¿Se la quieren seguir? ¿Cómo es tu Twitter? Twitter, a ver, ahí vamos, con Otoboni Paula y en Instagram es Pauli Otoboni las dos veces con T y Belarga. Hoy usamos numeral Trasnoche Paranormal. Numeral Trasnoche Paranormal. En Twitter estamos ahí para que ya te reportes, ya empezó el programa, no hay más previa. Volvió la Trasnoche Paranormal original. Tu historia, si querés salir al aire y contarme tu historia en vivo, escribí la palabra vivo y envíala al 11-27-84-107-3. Para salir al aire pone vivo y envía la palabra vivo al 11-27-84-107-3. Si te animás a grabarla y no querés salir en vivo y me grabás un audio, al mismo WhatsApp 11-27-84-107-3. Por Twitter, numeral Trasnoche Paranormal. Historias. Ah, también la podés escribir, ¿eh? Envíala por WhatsApp escrita al 11-27-84-107-3. Historias reales. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María. Quiero contar una historia de que le pasó a mi mamá hace unos par de años cuando tenía 20 años. Estaba discutiendo con mi padre antes de ir a a un casamiento por el cual mi papá no quería que vaya con pantalón blanco que se le transparentaba mucho. Entonces, en el medio de la discusión mi papá bueno, empiezan a a pelear como que en un momento mi madre se corta la luz y mi madre ve que atrás de mi papá aparece como desde el piso una sombra negra que se ve como que había una persona muy alta y grande con una túnica negra pero muy grande a lo que esto mi papá seguía discutiendo y mi mamá seguía congelada al ver la la aparición. Mi papá resulta que había ido hace unos meses y le había mentido a mi mamá había ido a ver a San la Muerte al santuario. Tras noche paranormal Hola, buenas noches habla Santiago Esto que voy a contar me pasó en el año 2000 en Ibiza, España de vacaciones Una noche se me ocurrió ir a dormir arriba de la terraza donde vivía vivíamos con un montón de personas más y yo cada tanto subía a la terraza con mi bolsa de dormir o con mi colchón y dormía en la terraza estaba dormido profundamente y literalmente sentí como me desprendía de mi cuerpo fue una sensación horrible yo intentaba moverme sabía que no estaba en mi cuerpo no veía nada absolutamente pero tenía esa fea sensación de que estaba duro todo tieso de que no me podía mover así que bueno esa es la historia que quería contar Tras noche paranormal Bueno, mi experiencia fue que tuve un viaje astral en un sueño hace una semana en donde estaba en mi casa y flotaba y yo sentía que me iba para arriba entonces en un momento me asusté y le dije por favor Dios que no me pase nada entonces de repente como que me desperté asustada y ahí terminó el sueño No pegamos un ojo No pegamos un ojo No pegamos un ojo Hoy no pegamos un ojo Qué miedito Tras noche paranormal Gracias por acompañarnos estamos en vivo usamos numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal querés salir al aire en vivo escribí la palabra vivo al 11-27-84-107-3 por Whatsapp vivo al 11-27-84-107-3 o mandame un audio grabando tu historia tu relato al mismo número 11-27-84-107-3 en mi Instagram arroba Héctor Locutor Ok hay un video cámaras de seguridad del subterráneo de Buenos Aires fíjate qué es lo que se grabó saca tus conclusiones comenta etiqueta tus amigos o amigas compartí la historia el video en tus historias y también guardalo dale like todo en mi Instagram arroba Héctor Locutor Ok este sábado la hija de Guillermo Franchella estuvo en el programa de Andy Kuznetsov y contó su experiencia sobrenatural con un ángel escucha yo soy igual que Pamela creo mucho en las energías y en el aura de las personas como también me siento muy muy así como perceptiva y le tengo cierto respeto también no soy como de ir a de más chica por ahí va no hay gente que te tira las cartas hay otros nombres que no quiero decir para no equivocarme y bien me tira lo primero que sale fue como sabes que tenés un ángel me dice que tenés un ángel que te cuida yo creo pero pero me empezó a hablar de cómo era el ángel de quién era ese ángel y lo primero que me dijo es un representante muy loco es un representante de artistas me dice como alguien como alguien de tu familia representante de artistas y yo realmente mi familia es muy chiquita conozco las historias y la verdad es que nunca me había sonado como que lo eliminé medio de mi cabeza nunca me lo quedé pasó bla ni idea pasaron un año y pico y una vez estaba comiendo con mi papá y se me vino eso a la cabeza no sé por qué y le dije ¿sabes qué? hace un año yo fui a un lugar que no sé qué y me dijo esto que yo tenía un ángel que me cuidaba que estaba siempre al lado mío que era un representante pero viste que nosotros en la familia y a mi viejo se le transforma la cara y lo primero que me dice es Yoshi el tío Pepe y me dijo Yoshi el tío Pepe era un representante era una representante de artista porque yo lo conocí una vez me acuerdo pasé un año nuevo y después falleció era muy chiquita yo nada no me lo acuerda siempre es el tío Pepe porque es el tío Pepe que lo conocían siempre y nunca supe y me acuerdo que la chica me traía las cartas me las repetía todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y decido como creer en eso porque es una persona que no lo viví pero lo acompañé me estuve muy cerca siempre bueno es la hija de Franchella estuvo este sábado en el programa de Andy en Telefe ella hablaba de un ángel muchas personas han tenido un ángel en la tierra que les aparece en algún momento o que sueñan con ese ángel sin embargo yo quiero hoy en esta noche de lunes invitarte a hablar de otro tipo de ángeles de los ángeles caídos que no son lo mismo que los demonios uno de los misterios que se desprenden de la Biblia es el tema referido a la demonología así se llama y particularmente a la procedencia de estos seres los demonios la Biblia no hace menciones sobre los demonios específicamente y mucho menos de su procedencia pero si hay indicios normalmente nos enseñaron cuando éramos chicos que los ángeles caídos arrastrados por Satanás de alguna manera se transformaron en demonios por estar lejos de Dios es una conclusión muy simplista esta ¿no? para referirse a los ángeles la palabra original en hebreo es Malaj que significa mensajero en griego ángelos que también significa mensajero demonio en hebreo es Yadim o Seirim también tenemos la mención de espíritus inmundos en griego daimon daimon que significa daimon que significa genio cuando la Biblia quiere mencionar a un demonio dice daimon y cuando quiere hablar de ángeles caídos dice ángelos el apocalipsis habla de se desató entonces una guerra en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron al dragón este y sus ángeles a su vez les hicieron frente no es lo mismo hablar de demonios que hablar de ángeles caídos como nos damos cuenta cuando en la vida cotidiana se nos acerca a uno de un grupo o uno del otro ¿viviste alguna vez una experiencia con alguien dañino que se te acercó y que vos dijiste este es un demonio esta persona no es un ser humano ángeles y demonios ¿qué se sabe Paula de los ángeles? ¿qué se puede hablar de los ángeles? a ver hay influencias positivas pero también puede haber influencias negativas de los ángeles así es si alguna vez por ejemplo sentiste algo más grande que está trabajando o que una mano invisible tuvo que ver en cómo se desenvolvieron algunos eventos en tu vida entonces experimentaste el trabajo de los ángeles bien lo decías influencias positivas y negativas de los ángeles la cabala por ejemplo enseña que hay una estructura en el universo y que los ángeles son parte integral de este sistema ellos nos guían nos envían mensajes e intervienen cuando es necesario trabajando a través y alrededor de nosotros los ángeles facilitan también la circulación de la energía a través del universo teniendo un impacto directo en todo lo que ocurre en el mundo ya sea grande o pequeño entender cómo los ángeles influencian y afectan nuestra vida es imperativo para crecer espiritualmente ellos son herramientas de transformación que siempre están presentes solo tenemos que pedir su ayuda ya sea que estés o no consciente de ellos o los aceptes los ángeles van a continuar influenciando tu vida y las vidas de los que te rodean sin embargo al estar conscientes de su existencia tenemos la oportunidad de crear alegría y satisfacción en nuestras vidas así como resistir el caos existen tanto ángeles positivos como ángeles negativos trabajando alrededor de nosotros qué tipo de ángel atraigas depende de tus acciones según el Zohar cuando le haces daño a alguien traicionas la confianza de alguien o actúas de manera cruel atraes a ángeles destructivos a tu vida y también al contrario cuando compartís abiertamente y haces actos de amor y bondad atraes a ángeles positivos y también atraes luz por esto mismo sos directamente responsable de las fuerzas angelicales que van a influenciar en tu vida estas fuerzas positivas y negativas existían en el mundo mucho antes de que nosotros estuviéramos acá algunos de los ángeles más conocidos siempre existieron por ejemplo el ángel de la muerte los arcángeles y los ángeles guardianes hay diferentes tipos de ángeles para diferentes propósitos así como puede haber ángeles que interfieran para salvar tu vida también pueden llevarte al próximo paso en tu evolución espiritual a veces un problema se soluciona por ejemplo misteriosamente o una coincidencia que hace que las cosas comiencen a ir a tu favor a encauzarse de buena manera pero también puede pasar que un ángel se acerque a uno o a vos en forma de una persona común un ángel por ejemplo disfrazado de un conocido o un transeúnte puede ser alguien que te anime a tomar otro camino otro rumbo te haga una pregunta que te lleve a una introspección más profunda incluso puede que ellos necesiten de tu ayuda dándote la oportunidad de traer luz a este mundo y atraer más positividad son historias de ángeles que queremos que vos nos cuentes la tuya viviste alguna vez la certeza de que el que te ayudó la que te ayudó fue un ángel sentís que el ser querido que no está que falleció es un ángel contalo en un audio al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 y si querés contar tu historia en vivo escribí vivo al mismo número si te animás a escribir la historia también al 11 27 84 107 3 hay un tweet fijado en mi cuenta arroba Héctorlocutor porque ahora la suscripción de Bebana es de 100 pesos la bajamos la realidad es que queremos que nos ayuden este medio independiente autogestionado entendemos el contexto pero dijimos bueno la verdad que todos estamos en la misma 100 pesos por mes para que Bebana Radio siga para suscribirse para ser parte de este club de esta membresía entras ahora a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o mandame un whatsapp Héctor quiero suscribirme ahora por 100 pesos al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hoy hay historia central estreno y este es un adelanto esta es la historia real de venganza siniestra en primera persona mi nombre es Pablo soy maestro al borde de la jubilación e intrigado por las anécdotas de este programa decidí contarles la mía todo pasó en Jujuy no quiero brindar más detalles ya que sigo ejerciendo profesión en el mismo lugar donde todo pasó y por vicisitudes del destino alguno de mis alumnos podría escuchar esto se asustaría mucho e incluso no querría venir más a la escuela yo enseñaba en aquel entonces a chicos y chicas en una escuelita rural perdida en medio de la nada se podrán imaginar que a veces venían descalzos mal alimentados incluso golpeados este chiquito Joaquín el protagonista de mi anécdota era distinto sus papás habían fallecido y lo habían dejado al cuidado de una abuela el niño tenía 12 años yo en esa época enseñaba en tercer grado se habrán dado cuenta de que su escolarización no era precisamente buena pero es normal tener chicos que repiten o no asisten porque tienen que ayudar a sus padres en el trabajo pero en aquel año 1980 él era el único que había en esa condición era alto con un corte de pelo estilo taza tan común en ese entonces y cara muy seria los demás maestros tenían miedo de que él por ser mayor se ensañase con los demás chiquitos pero fue al revés Joaquín era muy retraído y fue el centro de las burlas los dos hermanos Sosa junto a su primo Méndez los tres hijos de peones de campo eran los que le hacían la vida imposible al chico si bien todos eran humildes Joaquín lo era todavía más debía venir a caballo desde su casa eso me impresionaba todavía más pero para los Sosa era motivo de burlas ahí viene el zorro le decían varias veces les paré el carro pero yo no podía estar todo el tiempo atrás de él y esos borregos malcriados se le hacían los amigos un rato solo para después maltratarlo me acuerdo de la ocasión cuando lo vi chillando y corriendo los muy malditos le habían metido una planta de ortiga bajo el guardapolvo que si no la conocen es una que provoca una picazón insoportable una mañana pensé que lo estaban matando a patadas los encontré en círculo riéndose y haciendo gestos pronto me di cuenta que en el medio de la tertulia el pobre Joaquín estaba convulsionando solo un adelanto de la historia central escena solo un adelanto solo un adelanto quédense con nosotros en un rato la historia central completa solo fue un adelanto solo un adelanto quédense con nosotros que les pareció hasta acá el adelanto numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal que te pareció el adelanto de venganza siniestra en un rato la historia completa solo fue un adelanto numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal normal que no puedo pasar no puedo pasar por el umbral de la puerta no puedo pasar no puedo pasar yo obviamente yo le entré a putear y le dije dale mandate y tirate y no podía pasar dije a ver correte inútil la pongo de vuelta a mi cuñada en la cama la capturo yo de los hombros y a mi también me pasa exactamente lo mismo en el umbral de la puerta no podía entrar entrar empujaba 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 y de un momento a otro yo me tiré me tiré así contra la puerta bueno cuando caigo caigo en el lugar de la cocina mi cuñada vuelve a tomar el aire no lo sabemos pero supuestamente después le vimos en el cuello a mi cuñada tenía marcas de mano un saludo gracias la radio está buenísima esta noche no se duerme la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches en concepto 95.5 un nuevo aire uniendo a todo el país por Bebana Radio Héctor Rossi presenta 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 trasnoche paranormal el libro 20 historias reales contadas en primera persona con ilustraciones impactantes en un formato único ya salió el libro de trasnoche paranormal conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en www.libroparanormal.com.ar estamos en vivo hasta las 12 de la noche en la super trasnoche paranormal recuerden que usamos numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal primero feliz día del operador querido Leandro a Mauricio y a todos los operadores hoy en su día 24 de mayo feliz día del operador gracias por ponernos al aire y a todos los operadores y después un saludo a Zul Birenbaum que como decíamos debutó ayer en Radio Mitre que hoy no está con nosotros por un examen que está rindiendo pero que pronto mañana vuelve completamente en vivo señoras y señores vamos a saludarla ¿estás ahí Azul querida? ¿dejaste un recado? Hola Héctor hola querida comunidad bebanera ¿cómo les va en esta hermosa noche de lunes? aquí Azul Birenbaum reportándose en forma de fichas mañana martes los voy a estar acompañando de nuevo en trasnoche paranormal hoy me reemplaza una diosa tremenda Pauli Ottoboni así que disfrútenla y no dejen de banquear a la trasnoche por Bebana y por concepto con el gran Héctor Rossi nosotros nos reencontramos mañana para seguir dándole máquina a esta semana espectacular en trasnoche paranormal beso grande azul mañana te esperamos acá en vivo el ritual radiofónico de todas las noches en concepto 95.5 la noche paranormal por Bebana Radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor OK gracias por estar con nosotros estamos en vivo usamos numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal en vivo por radio concepto 95.5 en todo el país en Bebana Radio www.bebanaradio.com ella está en Ecuador en Quito o en Guayaquil Quito 1 Guayaquil 2 ¿dónde estás? ¿en Quito o en Guayaquil? está en Quito volvió a su zona de origen a su zona de residencia en twitter la encuentran como arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad historias paranormales internacionales ah estás muriendo con coronavirus no estás en Covichano ¿estás viva? no María José Roballo en vivo con nosotros hola Majo buenas noches ¿cómo estás? hola Héctor ¿cómo estás? todo bien sin coronavirus seguro ¿no? sí seguro te digo lo dije en la apertura del programa nos está acompañando Paula Ottoboni periodista de C5N acá en vivo ¿cómo la vas llevando Paula? bueno muy buenas noches muy bien acá expectante con ganas de escuchar todo vos también tenés historias por supuesto sí sí vamos a desarrollarlas te presento a María José Roballo Majo un gusto ¿cómo estás? un gusto igual qué bueno que nos acompañes gracias y que te guste lo paranormal aunque creo que evidentemente sí hay que ver si se la banca igual no sé si te la bancás vamos a ver entonces bueno se quedan con nosotros María José Roballo en vivo primero como siempre bienvenida Majo y te pregunto si subiste alguna historia algún contenido algo a las redes sí subí durante este fin de semana varios contenidos que pueden acercarse a ver a arroba dama oscuridad que siempre está ahí en instagram o comentar en arroba josefa roballo que siempre leo los comentarios y los contesto hay varias interesantes de fantasmas de ovnis de todo suban obviamente también su contenido con el hashtag numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal y la historia que tenés para esta noche de lunes de qué se trata cómo llegó a vos esta historia en realidad es una historia real de vampiros yo creo que ya he comentado varias veces hay muchos temas que a mí me apasionan pero sobre todo me encanta el tema de los vampiros me encanta el tema de los misterios de egipto por ejemplo y me encanta el tema extraterrestre digamos que un poco más que las historias de fantasmas y me he pasado investigando esto de vampiros y encontré una historia real bastante interesante que les puede llamar la atención acerca de un vampiro que vivió hace algunos años mejor dicho hace un par de siglos acá por Europa y que tiene una crónica de existencia bastante estremecedora suban el volumen María José Roballo en vivo en la trasnoche paranormal te escuchamos Majo bien chicos esta historia empieza con dos amigos que se conocen en Inglaterra siempre por estos alrededores de Inglaterra de Transilvania de Rumania es donde escuchamos mucho este tema de los vampiros pues allí se conocen este par de jóvenes y lo que llamaba la atención es que uno de ellos del que era un poco mayor le vamos a poner de nombre Rubén empezó a escalar en las posiciones sociales muy rápidamente y este muchacho que se llamaba Andrés empezó a ser su amigo por esa razón y decidieron emprender algunos viajes se fueron primero a Rumania y al más joven Andrés le llamó la atención que Rubén determinado día con unas muchachas que conoció desapareció lo dejó completamente solo y no supo más de él para todo esto él conoce una chica de nombre Aura y empiezan a tener una relación amorosa como muy intensa hasta que una noche ella decide contarle que en el pueblo donde estaban hace algunos años se había ya presentado un hombre que todos decían que era un vampiro le cuenta esta extraña historia y al día siguiente repentinamente esta muchacha desaparece la encuentran dos días después muerta con el cuello destrozado y sin una gota de sangre y al poco tiempo de que esto pasa aparece su amigo Rubén este chico Andrés como que no unió la historia no se puso a pensar mal no pensó en cosas raras para nada volvieron a reunirse volvieron a ser amigos y decidieron irse a Grecia y en un momento en que estaban en un carruaje yendo a visitar en una de estas ciudades unos bandidos les atacan les atacan y con armas los hieren pero realmente al que hieren de muerte es a Rubén y Andrés ve como su amigo muere en sus brazos y él le hace jurar en su lecho de muerte que nunca en un año y un día va a repetir lo que él vio bueno él se queda muy triste se despide de su amigo porque su amigo aparentemente había muerto regresa a Londres y a los pocos días vuelve a ver a Rubén sano y salvo no le había pasado absolutamente nada y le preguntó que cómo es que si él lo dejó muerto él está vivo de nuevo y Rubén le dice que se acuerde que él le juró que en un año y un día no iba a decir absolutamente nada para este entonces Andrés le presenta a su hermana una chica llamada Rebeca y Rubén se enamora de ella pero Andrés sufre porque no le puede contar esto extraño que ve y empieza a ver como unos comportamientos raros de Rubén tienen un noviazgo largo y deciden casarse entonces Andrés escribe una carta contándole lo que le había pasado que este extraño este Rubén es extraño que es una persona que volvió de los muertos y un día antes de que él pueda hablar y revelar lo que había pasado su hermana aparece también muerta con el cuello destrozado y sin una gota de sangre y su amigo Rubén desaparece para siempre esta es la crónica que está escrita de un verdadero vampiro que en ojos de otras personas asesinaba a las mujeres y que en teoría puede seguir estando vivo hasta nuestros días Dios mío la historia de María José Roballo desde Quito Ecuador como saben siempre la pueden seguir en Twitter arroba Josefa Roballo arroba Josefa Roballo pueden comentar que les pareció la historia pueden agregar material fotos lo que quieran con el hashtag numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal te quedas en vivo en redes sociales Majo si me quedo en vivo en redes sociales pero si tengo la curiosidad solo de preguntarles a los dos si ustedes creen en vampiros o no Paula si 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 creo que que si me interesa además el tema así que que en algún otro momento se puede desarrollar estaría estaría bueno pero crees porque te pasó algo porque te contaron alguna historia creo que a ver desde chica siempre estuve con historias relacionadas con con este tipo de personajes por así decirlo y y si creo que que pueden existir completamente y yo también creo pero quizás no en los vampiros de la literatura sino en otro tipo de de vampirismo que pueden ejercer sobre nosotros pero me interesa saber qué te pasa a vos Majo con los vampiros siempre me ha llamado la atención los vampiros pero a mí sí los de la literatura no los vampiros energéticos ni los que hablan ahora sino los vampiros chupa sangre que tienen vida eterna y que viven muchos cientos de años hay muchas crónicas y prometo buscar para la próxima después de un tiempito a pesar de que ya lo conté hay muchas historias hay entrevistas con vampiros reales hay gente que extrañamente parece que fue fotografiada hace muchos años y ahora aparece de nuevo la misma cara de la misma manera y parece que hubieran vivido muchos años la verdad que en el mundo hay tanto misterio y mientras más investigas más conoces que estoy totalmente convencida que esos seres deben vivir entre nosotros pero creo que es muy difícil como yo pienso que es más fácil sacarse la lotería que ver un fantasma real que encontrarse con un vampiro que llegar a ver una sirena o tener un encuentro del tercer tipo así que yo me sentiría privilegiada si de verdad conocería a alguien así lo único que te puedo decir antes de no quitarte más tiempo que a mí me encantó de Buenos Aires cuando vivía allá es que en la calle primero de mayo en ese tiempo no lo sé ahora si tú salías los jueves después de las 12 de la noche había un grupo de gente que estaba como muy metida en este mundo de los vampiros pero no eran 10 eran más de 100 cientos de muchachos que salían a esta avenida primero de mayo donde era el café Tortoni no sé si tú avenida de mayo sí y se sentaban en toda la parte de afuera eran cientos con unas ropas divinas muy lindos con un maquillaje así su cara muy blanca y tenían como esta actividad vampírica hasta las 5 de la mañana que volvían a sus casas créeme que esa era una de las cosas que más me gustaba de Buenos Aires y de hecho yo salía tan solo para verlos nunca me acerqué porque en el fondo tenía cierto temor además no conocía a ninguno de ellos como para ser amigo pero siempre me llamó la atención esta comunidad que hay y que no sé si alguno de los oyentes sabe y puede contarnos si hasta ahora siguen saliendo y haciendo este ritual que lo vi varias veces en el tiempo que yo vivía ya se pueden conectar por twitter numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal o bien ya que Majo plantea esto de los vampiros en un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 gracias Majo nos vemos el miércoles gracias chicos Pablo un gusto un beso hasta el miércoles que estén muy bien quédense con nosotros la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches la noche paranormal la noche paranormal te vas a caer de las patas esto Rosy está en concepto 95 5 la noche paranormal por Bebana Radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor OK hola Héctor mi nombre es Damián y te quería contar una historia que me pasó hace unos meses casi un año yo había terminado de trabajar al mediodía y me fui a dormir una siesta y porque tenía un periodo de descanso después tenía que volver al trabajo y en eso que estaba durmiendo en realidad no sé bien qué fue pero yo considero que fue como un viaje astral eso por ahí lo podría decir Antonio de golpe siento como que me levanto de la cama y veo mi cuerpo que seguía durmiendo y yo era como que no entendía nada lo miraba y como que decía no me hacía cargo como que era mi cuerpo yo sentía que yo era el que estaba el que estaba parado en la habitación y de golpe veo que se abre una puerta del placar y sale como una vieja horrible así toda sucia niña cara abérica y y se va como así en cuatro patas hasta donde estaba mi cuerpo durmiendo y se sube encima y empieza como como ahorcar a mi cuerpo y yo lo veía parado desde un rincón pero a la vez no me hacía cargo como que me estaba haciendo algo a mí y bueno y después me desperté no sé no sé si fue un viaje astral o simplemente un sueño se lo vamos a preguntar a Antonio Lacera si estamos en vivo para nosotros no hay feriado numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal saben que en instagram en arroba héctorlocutor ok hay un video para que puedan ver para que puedan observar sobre los fantasmas del subte video tomado por una cámara de seguridad metete en instagram arroba héctorlocutor ok etiqueta a tus amigos o amigas y compartilo en tus historias verónica estás en vivo cómo te va buenas noches hola buenas noches héctor cómo andás bien bien acá andamos desde kilma estoy hablando bueno kilma es presente y tu historia te escuchamos vero bueno un día la fui a visitar a mi abuela me quedé a dormir porque vivía muy lejos entonces me quedé a dormir con ella ya en la casa y a mitad de la noche me levanto para ir al baño y la veo a mi bisabuela sentada en el sillón que me sonríe yo sabía que mi bisabuela estaba fallecida y agarro me doy la vuelta y me vuelvo a dormir al otro día le comento a mi abuela eso y ahí me cuenta de que la urna estaba en el comedor ay y aún no te dio miedo cuando viste la imagen de tu bisabuela observándote mientras dormías no yo salí para ir al baño y ahí es cuando me choco con esa imagen y miedo no me dio pero me volví al cuarto y dije sigo durmiendo se me fueron las ganas de ir al baño claro imagino claro qué sensaciones te dejó verla la conociste la habías podido conocer sí la conocí pasé muchos años con ella no me transmitió miedo sino que me sorprendió fue una sorpresa encontrarla verla fue porque estaba entre que me estaba despertando por el baño quedaba lejos y justo chocarme con el sillón y encontrarla ella y agarré me di la vuelta y me volví la imagen era nítida sí muy nítida y cómo la viste porque cuando uno tiene la presencia de un ser querido fallecido muchos dicen verlo físicamente mucho mejor que como estaba cuando murió vos cómo viste a tu bisabuela yo la vi bien en el momento como yo siempre no llegué a verla cuando en sus últimos años la vi siempre bien así que en ese sentido la vi como yo la conocía verónica gracias por compartir tu historia con nosotros te mando un beso hasta luego estamos en vivo se quedan con nosotros hasta las 12 de la noche saben ustedes que bajamos la membresía sabemos que estamos pasando un momento de crisis sabemos que nos están escuchando en todo el país en concepto 95.5 y Bebana Radio volvió a su membresía de 100 pesos por mes si nos querés ayudar si nos querés acompañar estamos en vivo todas las semanas ahora acompañándote en pandemia le estamos poniendo el hombro si te gusta el programa si te gusta la trasnoche sumate con tu membresía recibís una clave escuchás los programas on demand y sobre todo aportás tu granito de arena para que podamos seguir siendo independientes y autogestionados con este programa trasnoche paranormal como te suscribís www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir en twitter usamos numeral trasnoche paranormal ivana ivana como te va hola buenas noches buenas noches bienvenida de donde ivana de la matanza buenos aires la matanza bueno te escuchan en todo el país y te escuchamos nosotros acá también cual es tu historia bueno esto sucedió en periodos de carnaval de este año mi hermana que vive en zona sur de buenos aires perazategui más precisamente nos invitó a una cena junto con sus consuegros los padres de la novia de mi sobrino bueno en el transcurso de la cena estuvo todo bastante normal excepto que la consuegra de ella estábamos preparando lo que es la cena ensaladas y demás y ella apoya una jarra en medio de la mesada en medio de la mesada una jarra de vidrio y vimos las tres mujeres que estábamos en la cocina como la jarra se desliza y se cae de la mesada bueno nos reímos porque en ese momento nos pareció algo más digamos algo cotidiano bueno en el momento cenamos charlamos con esta gente que recién la conocíamos este matrimonio hasta que el señor el papá de la de la novia de mi sobrino saca una guitarra entonces bueno empieza a cantar él es cantante y toca hace música y le pedimos una canción le pide mi mamá mi mamá es hija de mis abuelos son del norte de Santiago del Estero mi abuelo y mi abuela de La Rioja entonces le pide una canción un folclore que se llama Entré a mi pago sin golpear bueno el señor comienza a cantar a cantar y entonces todos estábamos cantando aplaudiendo hasta que en la frase hay una frase en esa canción que el autor habla sobre la vida y la muerte y más precisamente sobre la muerte y que esta persona el autor pide solicita que sus cenizas vuelvan a su pago en ese preciso momento cuando el señor canta esta frase se escucha a través de un parlante de esos parlantes que son inalámbricos que se cargan con bluetooth y demás se escucha una risa de mujer fuerte muy fuerte con el volumen alto entonces nos quedamos todos fríos yo particularmente sentí un escalofrío por mi espalda sentí como si alguien estuviera respirándome en la nuca como una respiración y un frío así pero de un segundo bueno le buscamos la explicación el porqué el parlante había detectado esta risa de mujer que en el momento que nadie se estaba riendo y que no había una mujer cerca del parlante o no había nada que explicara esta situación justamente en esa canción estábamos grabando así que tenemos el video bueno yo tengo un amigo que es tarotista para psicólogo y demás entonces se lo envío y le pregunté me le dije que me diga qué pensaba con respecto al video y lo que su análisis que él hizo es que el parlante al tener buena que fue una psicofonía el parlante tomó sonidos del bajo astral y que esta esta risa era manifestada por un por un ente y que no era nada bueno porque se está burlando de lo que nosotros estábamos cantando esa fue la explicación que me dio justo la parte de las cenizas que tiene tanto significado de alguien que habla de volver a su pago y de que sus restos mortales descansen en paz ¿no Ivana? claro y le contaste esto de la jarra también ¿cómo? le contaste lo de la jarra sí le conté lo de la jarra y también en esa bueno esa noche cuando pasaron estas cuestiones las unimos digamos porque ahí le encontramos lógica las dos situaciones y mi hermana me contó que esa casa anteriormente era de su suegra que falleció y esta mujer en esa casa practicaba magia negra Dios siempre hay algo siempre hay algo que termina explicando los fenómenos paranormales Ivana un gusto conocerte gracias por estar esta noche con nosotros un beso grande estamos en vivo usamos numeral tras noche paranormal hablamos hoy también de ángeles caídos ya saben que pueden subir su foto a twitter con el hashtag numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal fotos de ángeles caídos googlean buscan y encuentran fotos de ángeles caídos compartimos en twitter para hacer trending topic numeral tras noche paranormal volvió la trasnoche original te habrás dado cuenta que hoy volvió la trasnoche original con una historia atrás de otra en tiempo real volvé a suscribirte vos ahora 100 pesos por mes ayudanos www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o mandame un whatsapp Héctor quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3 Roberto estás en vivo ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? bien bienvenido ¿de dónde Roberto? vivo en zona sur en Temperley pero ahora estoy en capital en el trabajo en tu trabajo ¿de qué laburás? te puedo preguntar sí, soy poli poli bien ¿laburás toda la noche? sí, hasta las 6 hasta las 6 bueno, me imagino que te hacemos compañía también a la madrugada ¿cómo? me imagino que te hemos hecho muchas noches compañía sí, siempre he estado trabajando en lo que es el Expa de Lai no sé si se ubican ¿dónde es? al final de San Telmo más o menos abajo Montes de Oca ajá, sí bueno, era es un lugar abandonado o sea, era un lugar abandonado donde había muchos chicos muchos chicos huérfanos que vivían ahí y eran cuidados por los curas hace muchos años y como lo querían tomarlo empezamos a cuidar y bueno, ahí también pasaron un montón de un montón de cosas raritas pero lo que te quiero contar es lo que pasó en mi casa te escuchamos bueno, me había recién casado con mi señora con mi esposa con Cicel y íbamos a vivir a la casa de mi suegra teníamos una casa adelante y ella vivía en el fondo empezamos a comprar unas cosas despacito y bueno unos vecinos nos regalaron un armario una especie de ropero pero un ropero que tenía una forma de antiguo muy antiguo estaba lindo el ropero y lo pusimos en la habitación cuando estábamos dormidos con mi señora bueno todas las noches como nos acostábamos a dormir y nos levantábamos a la mañana la puerta de ropero siempre estaba abierta y la dejábamos cerrada y eso nos empezó a intrigar a intrigar que como porque sabría si vos cerrabas la puerta y la puerta quedaba hermética cerrada y a la mañana cuando nos levantamos la puerta estaba abierta bueno pasó el tiempo no le dimos importancia y a lo que sí le dimos importancia es que cada vez estábamos más cansados nos sentíamos más cansados más agotados ustedes tenían cada vez menos energía decís sí como que nos levantábamos cansados no teníamos ganas de hacer nada o sea fueron unos meses medio medio complicados bueno una noche estábamos nos acostamos a dormir y yo no podía dormir y viste tipo película de terror que escuchás que la puerta se abre con el ruidito sí que rechina exactamente bueno y se abre la puerta del armario bueno me pegué un julepe me levanto la cierro y me apuesto de vuelta y quedé pensando en eso que quedé pensando se abre de vuelta bueno me está qué está pasando acá cuando agarré la cerré y me volví a acostar o sea como que no le daba importancia viste estaba con miedo pero no había importancia me dormí en eso que me dormí no fue un sueño profundo fue como que recién empezaba a dormirme y siento que la puerta se abre rechina nuevamente y la dejo en eso siento como una como explicarte como una como una como una linterna pero una linterna bien fuerte que me enfocaba en la cara y hacían ruido viste como hace ruido la electricidad si un ruido como de una luz fuerte en la cara ahí ya no me pude mover ahí ya no me pude mover y sentí como que algo se me acercó a la cara aparte de esa linterna y y me hacía como explicar como como que me funcionaba algo me hacía ¿dónde lo sentías eso? ¿cerca del oído? no en la boca en la boca o sea lo sentía acá en frente mío como que estaba la luz fuerte no me podía mover y sentía el este ruido como que algo me hacía y era como una sensación como cuando te estuvo el muerto que no te podés mover que querés reaccionar y no y no bueno mentalmente mentalmente me persigno empiezo a decir el padre nuestro y me siento en la cama la puerta del armario estaba abierta y no había nada bueno busqué por todos lados abajo de la cama salí fui a la otra habitación al baño el comedor no había nada reviso el armario estaba la ropa no había nada bueno cierro la puerta del armario nuevamente y me acuesto pero ya me acuesto con todos los cables chiflados y cuando me acuesto que apoyo la cabeza nuevamente escucho que se abre la puerta siento la luz en la cara pero ahí ya me despierto me despierto y se cierra la puerta del armario bueno ahí ya no dormí más ahí ya no dormí más y al otro día llevé el armario o sea saqué todas las cosas del armario lo llevé afuera al patio del fondo de la casa lo corté todo y lo prendí fuego mirá que historia Roberto vos sabés que Paula la gente que nos escucha también pueden opinar numeral tras noche paranormal la cantidad de objetos se les llama objetos maleficados objetos que tienen una tragedia objetos que fueron trabajados a propósito por alguien para hacerte el mal en este caso recordame el armario ese vos lo encontraste en la calle o te lo habían regalado no me lo había regalado un vecino viste hay que cargan con una energía también con una historia no fue fue rarísimo porque en esa noche esa misma noche también mi señora empezó a temblar en la cama empezó empezó a temblar a temblar a temblar la desperté la desperté la desperté y como que cuando se despertó o sea qué pasa no estaba ni soñando claro no sintió nada no escuchó nada es como que si había algo te agarraba cuando estabas dormido y te iba sacando como que te iba sacando la energía y ustedes lo sintieron así Roberto buenísima la historia che te mando un abrazo grande y te agradezco esta noche que estés con nosotros y por tantas noches de compañía laburando gracias no gracias a ustedes bendiciones y besos un abrazo el ritual radiofónico de todas las noches la noche paranormal héctor rossi el concepto 95 cínico un nuevo aire uniendo a todo el país por bebana radio héctor rossi presenta presenta tras noche paranormal el libro 20 historias reales contadas en primera persona con ilustraciones impactantes en un formato único ya salió el libro de trasnoche paranormal conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quiero milibro arroba libro paranormal punto com punto ar la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches esto rossi está en concepto 95 5 la noche paranormal por bebana radio trasnoche paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok hola héctor muy buenas noches me vuelvo a presentar mi nombre es gonzalo de acá de san carlos la matanza un saludo para todos los de la radio muy buena gran fan de ustedes acá recorriendo con el móvil bueno mi historia es esta resulta que una vez estaba acostado con mi señora viendo películas esto pasó un viernes a las 3 de la mañana resulta que nos tocaron la puerta en dos ocasiones bueno yo consultando a mi señora le digo gorda escuchaste y me dice no le des bola bueno cuando nos fuimos a acostar ella estaba acostada mirando espaldas hacia mi dormido siento la presencia de una mano fría de parte desde el hombro hasta el final de la espalda un escalofrío una sensación inexplicable me levanté muy exaltado y resulta que hace muchos años esa pieza era de mi cuñado todos los días le tocaban la ventana bueno le dijeron que le dejen prendido que le dejen un cigarrillo durante 7 días y resulta que el cigarrillo cuando mi cuñado se levantaba estaba consumido después de ese tiempo no volvió a aparecer más y bueno a través de que nosotros nos mudamos a esa pieza volvieron a pasar estas cosas un abrazo Héctor me encanta la radio gracias querido estamos en vivo numeral trasnoche paranormal pueden mandar sus historias en un audio al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Damian dame un segundo que ya voy con vos sé que me estás esperando para hablar en vivo pero antes hola Héctor y hola a todos me llamo Marcela soy de Berazategui fiel oyente de Bebana Radio quería contarles una de mis historias paranormales que ya debe tener 7 años yo veía cosas raras y espíritus una noche estábamos en casa reunidos mi esposo mis hijos los amigos y amigas de mis hijos y yo estábamos por cenar habían hecho pizzas de pronto se larga a llover truenos relámpagos y bueno yo que de tantas cosas que vi en mi vida ya le temo a la oscuridad rogaba dentro mío que no se cortara la luz pero fue en vano relámpagos y se cortó y yo que no quería mirar a la oscuridad es algo raro ya que presiento cuando voy a ver algo porque por más que me haga la tonta mis ojos se desvían para ver lo que nadie tendría que ver estábamos en el comedor yo miraba al living miraba a las habitaciones de repente relámpago miré y lo vi desde mi habitación pasó para el living se fue a la habitación de mis hijos una figura negra como de dos metros cuando pasó por el living pasó sobre el sillón donde dormía mi perrita entonces ahí cuando lo vi cerré mis ojos y no dije nada para no asustar a mis hijos pero en el mismo momento uno de los amigos de mi hija me abrazó y la amiga que estaba sentada en la punta de la mesa empezó a gritar y llorar me pedía por favor que se quería ir ya entonces yo le pregunté al chico ¿qué viste? porque si yo decía lo que había visto capaz me decía cualquier cosa entonces ahí fue que me describió exactamente lo mismo que yo vi y la checa también no sé no sé qué será pero les cuento a los dos días murió mi perrita yo creo que ella pobrecita absorbió esa cosa que era para nosotros y nos salvó espero que les haya gustado la historia gracias por estar ahí tremenda la historia estamos en vivo numeral trasnoche paranormal en twitter numeral trasnoche paranormal estamos en vivo por radio concepto para todo el país 95.5 reportate si nos estás escuchando ¿desde dónde? volvió la trasnoche original la que a vos te gusta contame en un audio tu historia 11 27 84 pero 107 3 numeral trasnoche paranormal damián estás en vivo ¿cómo te va? damián ¿estás ahí? hola Héctor buenas noches buenas noches bienvenido ¿de dónde? de Belgrano Belgrano ¿cerca de Cabildo y Juramento? sí a unas cuadras a unas cuadras bueno bienvenido damián te escuchamos la historia que les quiero contar pasó hace un par de años yo estaba en pareja con una chica que se llama Verónica y hacía casi un año que estábamos en pareja y el padre un día nos llaman que estaba internado bueno fuimos a verlo y resulta que estaba grave tenía cáncer en nivel avanzado y bueno al par de días fallece yo no lo conocí nunca al padre porque mientras íbamos a verlo siempre pasaban a verlo los familiares directos entonces el día que falleció nos hacen ir a reconocer el cuerpo a la clínica yo no lo quise ver entré estaba el cuerpo en la camilla pero bueno después al tiempo pasó como una semana por ahí y Verónica siempre pensaba ¿cómo estará mi papá? ¿dónde estará? ¿estará bien? cuando ya había muerto sí ya había fallecido hace unas semanas ¿puedo decir algo Damián y a la gente que nos escucha? cuando vos perdés a un ser querido muy cercano como tu mamá o tu papá lo primero que sentís es ¿dónde estará? ¿cómo estará? ¿estará bien? y estás como esperando que te dé una señal no sé si le pasaba esto a tu novia sí bueno ella estaba pensando muy seguido eso ¿cómo estará? ¿cómo estará? ¿dónde? y bueno en una de esas le llega un mensaje del celular del padre que el celular del padre estaba guardado en un cajón estaba desactivado no teníamos la contraseña nada y el mensaje se escuchaba una voz como susurrante diciendo dale dale ahora habla y se escucha la voz del padre que dice estoy bien y eso solo se tremendo pero sí lo tengo el audio y todo después en otro momento te lo paso pará pará si podés pasamelo al whatsapp no sé en qué formato lo tenés porque esto es para ponerlo al aire sí tengo el audio directo lo tengo que buscar en la conversación después me lo le dije le pedí que me lo pasara pero después lo busco y te lo mando el tema es que después empecé a investigar por internet y encontré un montón de historias similares inclusive hay un libro que se llama estoy bien precisamente por mensajes así de whatsapp vos sabés que las psicofonías son eso y hay no me acuerdo José Neulich a ver cómo se llamaba este hombre que murió también se encargaba de juntar psicofonías le voy a te pregunto Damián cómo se quedó tu ex novia después de recibir ese mensaje de bueno estoy bien se quedó tranquila y si se quedó en parte muy asombrada pero contenta de que le haya llegado la respuesta de lo que venía pensando y a ella y no a otro familiar quiere decir que la conexión con ella era bastante superior y después bueno buscamos el celular tratamos de buscarle alguna explicación o algo y no teníamos la clave para entrar al celular estoy bien estoy bien es un libro de Benítez que justamente habla de esto que vos decís Damián ¿no? nunca el más allá estuvo tan cerca si creía conocer las investigaciones de JJ Benítez se equivoca estoy bien es otra vuelta de tuerca en la producción literaria del autor Navarro estoy bien es increíble como cierto 160 casos al sur de la razón estoy bien debe ser leído despacio dice si usted tiene miedo a la muerte este es su libro si no es así con más razón algún día seremos esféricos otro de los mensajes de los fallecidos al abrir estoy bien usted debería ver una luz el concepto vivo debería ser revisado alguna de las palabras de Benítez el autor que está bueno para que la gente que nos escucha google y busque y si quiere compartir en twitter numeral trasnoche paranormal Damián gracias por tu historia muy rica gracias por el testimonio también gracias a vos gracias mando saludos un abrazo grande nos vemos estamos en vivo con una historia detrás de otra querés sumarte al programa mandame tu audio 11 27 84 107 3 o por twitter numeral trasnoche paranormal Juan Juan está en vivo buenas noches ¿cómo te va? Juan bueno Juan ¿estás por ahí? no lo tenemos a Juan voy con Hernán Hernán ¿estás en vivo? hola chicos ¿cómo están? hola ¿estás con con la familia ¿no Hernán? estoy con la familia entera sí con los chicos que no se quieren dormir que no se quieren bueno se quedan despiertos bueno estamos en el medio de un super confinamiento así que está bien ¿no? no hay horarios ya está es verdad ya nos tenemos que inventar para que duerman temprano qué bárbaro bueno gracias por estar escuchando la trasnoche Hernán ¿la historia la contás vos? sí sí mira con Sabrina hace varios años que estamos conviviendo acá somos de la localidad de Moreno sí este y muy cerquita de donde vivimos kilómetro y medio hay una gran casa corralón comercial de ventas de herramientas de construcción sí uno que comienza con la E muy conocido sí bueno y lo que me ha sucedido varias veces es dentro de lo que sería las góndolas de jardinería sí las veces que hemos sido con mis señoras inclusive con los chicos cuando ya habían nacido este cerca de lo que sería jardinería en un estante en particular siempre me me siento molesto y siento frío sí la última vez que habrá sido ¿qué fue el mes pasado? sí el mes pasado el mes pasado antes del del confinamiento más grande que estamos ahora viviendo este bueno aprovechamos la cuarentena para remover la casa y comprar cosas de la casa pero desde que antes han nacido los chicos en ese estante en particular siento frío escalofrío en la espalda y siempre siento mi nombre o el Hernán bien clarito una voz masculina o Nan 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 y me doy cuenta que me están llamando me doy vuelta y no hay nadie o la gente que está me doy vuelta y está obviamente sus cosas comprando buscando precios este pero siempre es en un mismo lugar y la última vez que habrá sido un mes atrás que fui volví a sentir la misma voz masculina el mismo escalofrío en la nuca y en la espalda pero en este caso me consultaba si yo lo podía ayudar si Nan me ayudas o Nan necesito o algo así es este que nuevamente comisionera le comento y bueno comienzo con mi señora medio me la chacota este pero bueno cada vez que vamos a ese lugar a ese hipermercado de corralón comercial grande perdóname decime cuál es decime cuál es es el Isi de Moreno Isi de Moreno bueno si lo conozco hay que averiguar si en ese terreno pasó algo ¿no? si es un predio grande yo este tengo pensado algún día cuando vaya solo comprar y contactarme con alguno de seguridad o con algún empleado y bueno consultar si ha habido una tragedia o un fallecido o algún cliente o algún algún empleado este pero siempre ese lugar en particular si también me asombra que evidentemente debes tener una sensibilidad especial como para poder escuchar a este hombre que te dice tu nombre y que te está pidiendo ayuda no sé cómo lo sentís vos y las primeras veces con temor si las primeras veces con temor incertidumbre duda porque uno puede pensar o uno se sugestiona soy yo o escuché me pareció escuchar pero la primera y la segunda vez bueno fue casualidad ahora que cada vez que yo voy y paso por ese por ese pasillo ese stand siempre pasa lo mismo si y ya van varias veces porque desde hace años que íbamos acá hace más de 10 años y he ido infinidad de veces pero siempre pasa exactamente lo mismo en el mismo lugar bueno no tengo las herramientas no sé canalizar esto tampoco me creo que soy una persona que sea de una habilidad que no creo ser pero siempre me da esa curiosidad que es en ese sector que me pasa eso y bueno como les comenté no tengo las habilidades ni el control sobre esto y si pudiera indagar más lo haría que en algún momento bueno quizás lo haga pero no me surge la curiosidad te da miedo te da un poco de miedo si si que me da miedo me da miedo ir solo por eso voy con mi señora ajá y puedo preguntarle a ella que le pasa con la situación como lo vive ella en un principio no le creía la verdad es que no no le creía para nada y después cuando se repitieron las situaciones porque fuimos en distintos días en distintos horarios y siempre pasa en el mismo lugar este bueno hay momentos a veces que directamente no pasamos por ese pasillo ya no vamos compramos por otros sectores y le dijimos no ir yo la verdad es que no tengo esa sensibilidad que él tiene la verdad es que no no lo puedo pero no lo puedo visualizar ni lo puedo percibir a lo mejor no no tengo desarrollo todavía esa capacidad claro chicos gracias por el tiempo por esperarnos y por la historia gracias gracias un abrazo grande chicos beso grande chau estamos en vivo numeral tras noche paranormal una noche muy fuerte numeral tras noche paranormal quédense con nosotros porque estamos en vivo en vivo hasta la medianoche y una historia que dice hola Héctor buenas noches le quiero contar mi historia de paranormal que pasó hace 5 años atrás en el 2012 cuando falleció mi papá bueno ese día estábamos en el balatorio todo el día yo estaba muy cansado y le digo a mi mamá que me voy para mi casa a dormir porque estaba muy cansado y no quería estar ahí con los familiares la gente y bueno me voy para mi casa y ya me acuesto a dormir me baño me acuesto a dormir y en un momento en el silencio me llega una voz y era la de mi papá y me dice hijo hoy es la última vez que me vas a ver y venís para acá ¿por qué no vas para allá y estás con toda la familia? y bueno desde ese entonces en ese momento yo agarré un remis y me volví directo al velatorio porque no podía estar tenía mucho frío mucho miedo mucho calor todo junto y bueno y me fui para el velatorio y ahí le conté a mi mamá y me quedé ahí firme cerca del cajón esa es mi historia buenas noches y los escucho siempre hasta pronto gracias hola Héctor te cuento mi experiencia paranormal cuando mi hija tenía 4 años vivíamos en una casa que pasaban muchas cosas veladores desenchufados cuando los había dejado encendidos toda la noche en la cocina se cerraban las perillas ruidos durante toda la noche y situaciones la peor fue una noche en la que mi nena dormía conmigo me despierta en la madrugada para decirme que había una abuela a los pies de la cama y señalaba constantemente la volví a acostar hice una especie de carpa con el acolchado y me dormí cuando me vuelvo a despertar ella jugaba escondiéndose de alguien casi me muero de un infarto cuando salió el sol me animé a preguntarle y me dijo la abuela se fue volando por la ventana el ritual radiofónico de todas las noches la noche paranormal Héctor Rossi el concepto 95 cínico un nuevo aire uniendo a todo el país por Bebana Radio con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor Ok Soledad estás en vivo con nosotros estás ahí Soledad hola buenas noches buenas noches bienvenida bienvenida gracias por esperarnos y te queremos escuchar bueno tengo mi amiga y tenemos dos historias no sé si tenés tiempo dale sí primero vos dale te cuento la mía primero dale bueno esto pasó cuando yo era muy chica vivía con con mi abuela mi familia la familia de mis primos en un mismo terreno un día viene la hermana melliza de mi abuela de visita de Tucumán y bueno se encuentra en la casa de mi abuela con el cuadro de Nene Llorón la famosa historia sí bueno nos cuenta nosotros la verdad que no sabíamos nada nos cuenta la historia que había perdóname por las dudas que hay alguien que no conozca la historia la cuento rápido los cuadros de los niños llorones son los cuadros que pintó Bruno Amadio donde son chicos que todos tienen como una lágrima y dice la leyenda que en realidad lo que él pintó eran chicos muertos que él tomó de modelo a cadáveres de criaturas que murieron en la guerra que los dibujó vivos y por eso tiene una lágrima porque en realidad son como las almas de los chicos y que en cada casa en la que hay un cuadro de los niños llorones hay problemas esta es la historia Soledad sí, sí tal cual bueno en casa había problemas económicos problemas de trabajo mi papá mi tío mi abuelo bueno cuestión que la hermana de mi abuela cuenta la historia nosotros éramos muy escépticos no creíamos en nada de lo que nos decía nos preguntó si sabíamos de dónde había salido ese cuadro ese cuadro se lo regalaron a mi tía cuando se casó y en esa época se usaba que sufrían los regalos y se dejaban todos en una mesa en común nunca se supo quién era el que había regalado ese cuadro cuestión que cuando mi tía remodela su casa se lo entrega mi abuela bueno la hermana le pide que lo rompa en cuatro y que lo queme ese cuadro tardó una eternidad en quemarse creo reventar se revirtió la situación empezamos todos a estar mejor económicamente bueno pasó el tiempo voy a la casa de mi madrina la hermana de mi papá ¿qué pasó? estaba al mismo cuadro mi papá le cuenta la historia mi tía también estaba muy mal económicamente estaban enfermos y nada no entendían por qué viste que este cuadro hay que darlo vuelta y se ve la cara del diablo yo la vi yo la vi y es algo que me quedó yo tengo 41 años y me quedó de esa época hasta el día de hoy no puedo ni siquiera en Google porque nada revivo todo lo que pasó ese día y bueno mi papá le explicó a mi madrina mi madrina no creía tampoco pidieron a mí que me vaya a otro cuarto y cuando mi papá lo da vuelta yo me escondo para espiar lo que estaban haciendo y ahí veo fue terrible fue una experiencia horrible lo sacan al cuadro de la casa lo cortan en cuatro y creo que estuvo seis horas el cuadro para quemarse totalmente eso es lo que cuentan también google en las historias si quieren en donde hubo incendios que estaba el cuadro en la casa se prendió fuego todo menos el cuadro exacto muy raro es muy raro gracias Soledad y estás con tu amiga ¿cómo se llama? hola buenas noches mi nombre es Janet hola Janet bienvenida a la trasnoche paranormal te escuchamos escuchamos tu historia si bueno yo hace rato igual quería compartir alguna de las tantas historias que me pasó de que tengo uso de razón sabe que donde yo voy siempre tengo ese mal don le digo yo de poder ver si en una casa va a pasar algo si pasó y si no lo presiento yo yendo al lugar lo sueño y esto me pasó hace poco en un lugar donde vivimos seis meses nada más ese era un bono ambiente en el cual yo me mudo me instalo pongo mis cosas ahí pero entre mi trabajo que yo tenía pareja nunca estaba viviendo día a día ahí cuestión que viviendo a la casa que la señora me lo muestra la dueña había un crucifijo negro colgado en una parte en la casa de una madera colgado entonces lo vi pero no me llamó la atención del todo porque digo bueno no voy a empezar a buscar acá que hay que no hay cuestión que al segundo mes más o menos de salir a vivir ahí de que empiezo a habitar más seguido porque antes me iba a la casa de mi novio una noche no se pudo quedar a dormir conmigo me quedé durmiendo sola y a las cuatro de la mañana se escucha que abren la ducha del baño que se están bañando que cae la ducha que agarran el jabón y yo me despierto y digo no puede ser es un sueño y no era real se veía la luz del baño prendida y duchándose era muy chiquita la casa imposible es como digo un monoambiente cuestión de que yo entro desesperada como mal y llamo a mi pareja vino enseguida y cuando vino estaba todo seco pero las canillas estaban mojadas cuestión de que bueno esa noche se quedó a dormir conmigo pasó tres cuatro días y a esa tres cuartas noches que ya le pido que no me deje más sola eran las dos de la mañana cuando en la puerta porque era un mal ambiente que era la vereda gritan mi nombre como pidiendo auxilio como diciendo llané una cosa así y yo me siento en la cama porque bueno no sé que sos un familiar y me dice no, no te levantes esperá a ver qué va a pasar se va a quedar en la puerta y demás bueno cuestión que no pasó nada no se escuchó más nada y bueno yo esperaba que se cumplan estos tomes para recibir el contrato irme porque generaba ese lugar una yo sentía que había una persona enferma y como yo le cuento siempre tuve esa cosa de sentir de percibir y que no me gustaba estar ahí tenía miedo no quería dormir con todo apagado bueno cuestión que hablo con la señora de la inmobiliaria que vivía al lado que es un terreno donde está este monoambiente el local que es la inmobiliaria y atrás vive cuestión de que le digo que me voy a ir porque no le quería decir la razón por la cual me quería ir el miedo de la casa de mi novia y me dice bueno está bien el drama y me dijo sola me dijo vos nunca tuviste miedo de la noche y a veces sí pero no le doy bolilla digo ¿por qué me dice usted? yo a la noche no puedo dormir me dice que murió mi hermana que tiene discapacidad tenía discapacidad después con el tiempo la internamos en un geriátrico o estos lugares donde cuidan las personas enfermas bueno ella murió ahí ¿hace cuánto murió? y hace tres meses y le digo ¿quién era? era una piba me dice 32 años que falleció vino un día antes acá a recorrer la casa que siempre le gustaba estar en el quincho y ¿dónde queda el quincho? el quincho quedaba arriba donde yo vivía entonces después de escuchar esa historia a mí me queda de pensar de que la que hizo todo eso fue la hermana de la señora como usted dijo al principio todo tiene un porqué entonces bueno me fui y quedó el crucifijo colgado el primer día como quedó ahí y bueno esa es mi historia Dios tremenda gracias Janet por compartirla con nosotros bueno gracias muy amable gracias besos grandes se quedan estamos en vivo numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en concepto 95.5 la noche paranormal la noche paranormal produjo en el concepto 95.5 mándanos un video de cuenta una historia en real por Pepana Radio llegó el momento que todos esperan todos en Twitter escribiendo ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral tras noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral tras noche paranormal quedan las últimas vacantes para el nuevo curso de locución online que empezamos en junio querés anotarte con Fede Villarbruno de Profes yo también quiero anotarme mandamelo al 11 27 84 107 por otro lado me están preguntando mucho sobre el arcade lo sorteamos el lunes 28 de junio querés participar de la rifa bebanera llevarte la marca en arcade de son arcade multijuegos quiero el arcade quiero la rifa bebanera al 11 27 84 107 3 quiero el arcade al 11 27 84 107 3 mandame un whatsapp ahora es el momento de subir el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de venganza siniestra en primera persona mi nombre es Pablo soy maestro al borde de la jubilación e intrigado por las anécdotas de este programa decidí contarles la mía todo pasó en Jujuy no quiero brindar más detalles ya que sigo ejerciendo profesión en el mismo lugar donde todo pasó y por vicisitudes del destino alguno de mis alumnos podría escuchar esto se asustaría mucho e incluso no querría venir más a la escuela yo enseñaba en aquel entonces a chicos y chicas en una escuelita rural perdida en medio de la nada se podrán imaginar que a veces venían descalzos mal alimentados incluso golpeados este chiquito Joaquín el protagonista de mi anécdota era distinto sus papás habían fallecido y lo habían dejado al cuidado de una abuela el niño tenía 12 años yo en esa época enseñaba en tercer grado se habrán dado cuenta de que su escolarización no era precisamente buena pero es normal tener chicos que repiten o no asisten porque tienen que ayudar a sus padres en el trabajo pero en aquel año 1980 él era el único que había en esa condición era alto con un corte de pelo estilo Taza tan común en ese entonces y cara muy seria los demás maestros tenían miedo de que él por ser mayor se ensañase con los demás chiquitos pero fue al revés Joaquín era muy retraído y fue el centro de las burlas los dos hermanos Sosa junto a su primo Méndez los tres hijos de peones de campo eran los que le hacían la vida imposible al chico si bien todos eran humildes Joaquín lo era todavía más debía venir a caballo desde su casa eso me impresionaba todavía más pero para los Sosa era motivo de burlas ahí viene el zorro le decían varias veces les paré el carro pero yo no podía estar todo el tiempo atrás de él y esos borregos malcriados se le hacían los amigos un rato solo para después maltratarlo me acuerdo de la ocasión cuando lo vi chillando y corriendo los muy malditos le habían metido una planta de ortiga bajo el guardapolvo que si no la conocen es una que provoca una picazón insoportable una mañana pensé que lo estaban matando a patadas los encontré en círculo riéndose y haciendo gestos pronto me di cuenta que en el medio de la tertulia el pobre Joaquín estaba convulsionando salgan ya mismo de aquí vayan a llamar a la directora dije mientras le sostenía la lengua y lo ponía de costado para que no se ahogara lo llevamos a una salita lo medicaron y se puso mejor el doctor nos dijo que habría que hacerle más estudios para poder dar bien con el diagnóstico yo personalmente lo acompañé a su casa y le expliqué la situación a su abuela le dije que lo mejor sería dejarlo descansar dos semanas y que yo vendría a enseñarle a su casa rápidamente tomé cartas en el asunto fui a la casa de los Sosa para contarles que lo molestaban pero salí más indignado que antes tiene que hacerse hombre este pibe le contaste vos Tomás lo que te dijo él aquel día no es pan de Cristo ese habla dale bueno le cuento yo les dijo que a la noche los iba a ir a buscar a la casa y llevárselos al coludo lo que pasó después en mi caso lo atribuí al principio de la sugestión de mentes infantiles un viernes después de clases fui a la casa de Joaquín tal como había prometido llevé libros tizas y una pequeña pizarra de mano lo encontré de muy buen humor no hacía mención de lo sucedido pero había algo en su mirada algo bajo esa inocente tranquilidad como si estuviese esperando que algo sucediera durante los siguientes cuatro días vino el mal tiempo y por esa razón las clases en la escuela se suspendieron pero en ese lapso algo peor que la tormenta sucedió la comisaría local recibió un tumulto de gente a la madrugada del domingo cuando me enteré que había niños desaparecidos me puse el piloto y fui al frente de la comitiva estaba el padre de los hermanos Sosa oficial hay un robachicos en el pueblo contale Tomás al señor por favor sollozando el niño habló y sinceramente era algo increíble dijo que un bicho negro de ojos rojos que tenía una cola larga y una bolsa se había llevado a su hermano y a sus primos guardándolos en dicha bolsa el padre le gritó no digas boludeces mostrales el brazo exhibiéndolo Tomás mostró que tenía un gran arañazo poco profundo que iba del codo a la palma de la mano mientras salían a buscar a los chicos yo me ofrecí personalmente a cuidar mi casa Tomás el chico no me caía bien pero pensé que sería oportuno leccionarlo fuimos a mi casa la tormenta estaba cada vez peor la madera crujía y las ventanas se agitaban le serví puchero al gurí y le pedí que me contara todo volvió a repetir la misma historia que hasta ese momento yo juzgaba un delirio mentira era como un viejo con el cuerpo flaco negro y peludo tenía barba ojos rojos y una cola nos vino a buscar pero yo me pude escapar levanté la mano para golpear la mesa y decir que se dejara de joder pero en ese momento un trueno sonó y las luces se apagaron alguien comenzó a correr dentro de mi casa Tomás comenzó a llorar a los gritos que no me lleve por favor decía le dije que se quedara tranquilo que eran ruidos del temporal que me agarrara la mano y no me soltara ¿quién anda ahí? ordené en la más absoluta oscuridad podía oír unos pasos rápidos de alguien o algo que venía de frente un relámpago me dejó verlo apenas por unos pocos segundos pero fueron suficientes para que hoy más de 40 años después lo tenga vivo en mis recuerdos aquello no era nada humano solo podía ser un demonio tenía la piel oscura el rostro demacrado ojos rojos y una barba que le llegaba hasta el cuello señaló al niño detrás de mí y grité ¡no! estirando con fuerza el brazo de Tomás salimos corriendo de la casa fui hasta la comisaría diciendo que había visto a un sospechoso en mi casa pero que por falta de luz no pude verlo en detalle me quedé con Tomás en la comisaría hasta el amanecer el lunes la tormenta ya había pasado fui a la escuela y preparé mis cosas para volver a clases en unos días ya que la tormenta y la desaparición de niños había provocado una suspensión de clases entonces noté que me faltaban tizas recordando que el viernes había ido a lo de Joaquín pensé que allí las habían olvidado fui a su casa su abuela me dijo que lo había visto con las tizas fui hasta su habitación y lo encontré durmiendo tratando de no hacer ruido tomé las tizas de su mesita de luz entonces mirando a la pared vi algo que casi me da un infarto a modo de dibujo infantil en la pared estaba dibujada una demoníaca figura en color negro con los ojos rojos garras y una larga cola le pregunté a su abuela si sabía de aquello muy cínica la señora me dijo ¿usted cree que los papás del nene fallecieron en un accidente? lo querían vender yo me enteré pero antes de hacer algo él lo hizo no se preocupe más por mi nieto en unos días nos vamos a la capital para que lo vean por su problema le agradezco por su ayuda los chicos desaparecidos jamás fueron encontrados Joaquín no volvió a la escuela y yo jamás quise contar lo que pasó me iban a tomar por loco por cómplice aquel demonio no volvió por Tomás para el niño fue suficiente aquel susto jamás volvió a molestar a otros pero jamás volvió a ser el mismo se volvió muy ausente tristemente se suicidó a los 16 años algunos dicen que antes de hacerlo llenó su cuarto de dibujos de un ser oscuro y de ojos rojos no volví a saber de Joaquín fue hace muy poco que quise tratar de darle más luz al asunto investigando pude hallar que algunos llaman tulpas a unos seres generados exclusivamente por la mente humana que logran interactuar con el mundo exterior pero aquel niño tal vez tenía algo más esas extrañas convulsiones y la manera en que su abuela me dijo todo me hacen pensar que quizá la cosa viene de familia no lo sé ni lo sabré nunca de lo que sí estoy seguro es que hay dos lados muy ocultos en la mente humana misterios insondables yo fui bueno con Joaquín quien sabe si pude haber tenido que pagar las consecuencias y ser víctima de una venganza siniestra perpetrada por un niño acosado y su ominoso tulpa esta historia es real volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor Héctor Rossi presenta presenta trasnoche paranormal el libro 20 historias reales contadas en primera persona con ilustraciones impactantes en un formato único ya salió el libro de trasnoche paranormal conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quiero milibro arroba libro paranormal www.libroparanormal.com.ar la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en concepto 95.5 la noche paranormal te cuento lo que me pasó tenía yo 18 años trabajaba en aquel momento un primer trabajo pesado que tuve que era en el mercado de frutas y verduras ahí en el que está en General Paz en el mercado Matanza creo que se llamaba o se llama porque todavía existe y bueno volví recontra cansado a casa fusilado mal me acuesto y después en un momento siento que mi mamá me habla yo le contesto después cuando al momento después al rato me dice mi mamá que yo estaba dormido y balbuceaba yo la veía ella perfectamente la veía y dialogaba ahora dice que ella que no que yo nunca me desperté y que balbuceaba pero eso no es lo más extraño lo más extraño es que cuando yo me acuesto había una chica que le venía a planchar a ella bueno y ella estaba afuera de mi casa o sea desde donde yo estaba era imposible verla físicamente imposible la cuestión que yo la vi ¿entendés? yo me desperté mamá me dice que yo estaba dormido que nunca me desperté para mí estaba despierto y ya te digo el diálogo con ella puede ser un sueño no sé lo que fuere pero lo que sí es más increíble aún es que por ejemplo yo la había visto esta chica cuando yo me dormí no estaba cuando yo me desperté estaba y yo en ese interín yo la vi que estaba planchando afuera de mi casa y o sea que no hay otra opción de que yo salí del cuerpo para verla porque físicamente era imposible yo estaba dentro de mi casa y sin ángulo para ver hacia donde estaba ella sin embargo la vi trasnoche paranormal bueno llegamos al final que les pareció la historia lo pueden contar numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal se habrán dado cuenta que volvió la trasnoche original volvé a suscribirte ahora 100 pesos por mes lo hicimos para vos y también para nosotros para poder seguir al aire este proyecto independiente y autogestionado si te gusta suscríbete www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir con tu suscripción recibís una clave para escuchar los programas on demand somos como netflix pero de la radio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o mandame un whatsapp Vector quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3 ¿cómo la pasaste Paula? increíble la verdad que las historias me dejaron bueno no sé si hoy duermo por ejemplo no se duerme me dejaron pensando mucho muy buenas muchos se van a ir a dormir ahora y por eso para cerrar el programa vamos a cambiar el clima y vamos a dejarles algo positivo nosotros no nos vamos a dormir bueno yo ahora me van a ver en canal 26 trasnoche 26 se pueden quedar con el bonus acá en Bebana y acá en concepto 95.5 hasta las 2 de la mañana pero antes de dormir hoy elegí regalarles estas se llaman afirmaciones a ver que te parece como te resuenan decítelo decítelo vos soy capaz tengo potencial para triunfar me acepto como soy puedo ver todo lo bueno que tengo mi presencia es poder merezco lo mejor y lo acepto con los brazos abiertos hoy dejo atrás mis viejos hábitos y adopto hábitos nuevos más positivos tengo todo lo que necesito para brillar suelto y confío renuncio a rendirme porque todavía no provee todas las formas posibles obtengo lo que quiero en mi vida ayudando a los demás suelto dejo ir lo que ya no me sirve elijo ver oportunidades a cada uno de los problemas que me envía la vida diariamente estoy mejorando en todos los aspectos mis pensamientos positivos se convierten en mi realidad estoy preparado para todo en este mundo cambiante me reinvento mis esfuerzos son apoyados por las energías del universo cada momento de mi vida es perfecto lo acepto tal y como viene hoy declaro que estoy por vivir la etapa más exitosa de mi vida todo va a estar bien tengo el poder de crear la vida que quiero doy la bienvenida a nuevas aventuras con los brazos abiertos libero el pasado soy libre para avanzar con amor en mi corazón la energía creativa surge dentro de mí y me trae ideas brillantes si alguna de estas frases te gustó te repercutió te resonó numeral tras noche paranormal numeral tras noche paranormal gracias gracias paula muchísimas gracias a ustedes y a vos que bueno un placer ha sido vamos por más se quedan con el bonus o me acompañan en canal 26 gracias por estar ahí